de la ciudad de León les ha obligado a la censura de plataformas digitales, radioperiódicos y programas de opinión. Fidel Domínguez, el comisionado en jefe de la policía, se ha convertido en el principal enemigo de la prensa independiente. Estamos preparados para enfrentarlos en el terreno que ellos quieran atentar contra nuestra paz, contra nuestra reconciliación y contra nuestro gobierno. Sus operativos han sido dirigidos a detener, golpear, amenazar y despojar de sus equipos a los hombres y mujeres de prensa. Mira, pienso que en este contexto el periodista debe reconocer a cada uno de los riesgos en que estás expuestos. Nosotros como periodistas y principalmente en la ciudad de León, hemos tenido ocasiones a las que hemos sido sujetos, por ejemplo, el pasado 3 de diciembre, estábamos en las oficinas de trabajo, llegaron agentes de la policía y dentro de todo lo que ocurrió, fuimos despojados de nuestros equipos hablando de celulares, computadoras. Todo esto a lo que te lleva es a una transformación del periodismo. Nosotros dejamos la radio tradicional, hablando de todos los radioperiódicos que hacíamos por la mañana, al mediodía. Tuvimos que dejar todo eso debido a las amenazas y la misma situación en la que estábamos atravesando y teníamos que emigrar a las plataformas digitales. Ahora como periodistas estamos emprendiendo nuevos proyectos dentro de las plataformas digitales porque hay una necesidad grande de información. Radio Darío ha sido el principal medio de comunicación donde la gente toma como referencia para informarse y nosotros no podíamos dejar los radioperiódicos y que cada quien siguiese por su parte. Al contrario teníamos que emigrar y que esas personas que de igual forma nos escuchaban a través de la frecuencia de FM entonces sean parte de la comunidad de seguidores pero ahora en redes sociales. Esto implica un cambio grande porque es un esfuerzo grande, es una transformación completa pero los resultados se ven y es decir Radio Darío ahora está haciendo presencia en las redes sociales informando. Entonces como periodistas aún tenemos el compromiso de seguir informando independientemente del contexto e independientemente de los riesgos a los que estamos expuestos cada día. El constante asedio policial obligó a los periodistas y medios de comunicación a cerrar al menos 10 espacios informativos entre noticieros y programas de opinión. Sus periodistas se encuentran en el exilio sumándose a una lista de al menos 60 comunicadores fuera del país por persecución política que incluye orden de captura por la comisión de presuntos delitos. existía una supuesta orden de captura en mi contra y también en contra del director de la radio emisora en la cual yo trabajaba en radio mi voz pues esta también fue una de las causas por la cual también tuve que salir del país ya que los noticieros de esta radio emisora clausuraron fueron censurados y cerrados como ya todos podrán conocer. Entonces eso me ve en una obligación de dejar mi país. Yo no quería dejar Nicaragua, quería luchar por la libertad de expresión y desde que inició la crisis he venido recibiendo amenaza de muerte, hostigamiento, persecución por fanáticos del gobierno. Yo estaba dispuesto a, si es posible, caer preso porque mi conciencia me sentía limpio, me sentía que la justicia estaba en mi corazón y que estaba realizando únicamente mi trabajo. Pero ¿cuál fue la razón que me induce a salir del extranjero? En León, al igual que en el territorio nacional, son pocos los espacios independientes que quedan para los hombres y mujeres de prensa que luchan cada día por la libertad de expresión. Coartar la libertad de expresión a la prensa independiente es también violar el derecho a informarse de la sociedad nicaragüense. Sin libertad de expresión no puede existir ninguna democracia. Medios como Radio Darío han sido destruidos, allanados y sus periodistas han sido detenidos, amenazados, golpeados y despojados de sus equipos. No, absolutamente. Realmente lo que ha acontecido en Nicaragua, ya casi un año, es terrible, ¿no? En materia de derechos humanos, de libertad de expresión, siempre hemos resaltado la importancia que tiene la libertad de expresión para la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia. Lo que Radio Darío pidió fue algo, reitero sumamente, de llegar al tema de la destrucción de las mismas instalaciones. Es un asedio y una violación directa a la libertad de expresión. Y quiero hacer una acotación importante. Aquí le están violentando no solamente la libertad de expresión o medio de comunicación, sino al pueblo nicaragüense. Porque la labor que hacemos, los medios de comunicación, lleva la información a la gente. Entonces, cuando tú callas a un periodista, en este caso, que lo han hecho directamente, lucieron directamente a sus instalaciones, quien salió perdiendo fue el pueblo nicaragüense, que no... o la idea era que saliera perdiendo el pueblo nicaragüense para no dejar que se informen. Obviamente, Radio Darío, yo lo felicito y reconozco su valentía, han seguido reportando. Y gracias a ustedes, gracias a los medios de comunicación independientes, estoy convencido que la democracia y la libertad de expresión van a retornar a Nicaragua. Pues dos cosas de parte. Primero, que esto es un ataque directo a la formalidad de los medios de comunicación, porque todos los que están acá y no son la gente formal, que da la cara tras el contenido y la información que divulgan. Es gravísimo, es algo que condenamos. Y el llamado a ustedes es, y les vuelvo a reiterar, no están solos, sigan haciendo su trabajo. La libre está con ustedes, son más de 17 mil estaciones de radio y televisión en las estaciones américas que están con ustedes para que sigan haciendo su trabajo. Y sabemos que más temprano que tarde, la libertad de expresión retornará a Nicaragua. Así es, y estamos a la espera. Es decir, nosotros queremos que eso sea algo del pasado, que no vuelva a ocurrir, que estén asediando los periodistas, que lo estén encarcelando. Vuelvo a insistir, las sociedades que más progresan son aquellas donde se respeta el juego democrático, donde se respeta la libertad de expresión. Iniciativas jóvenes en plataformas digitales tampoco han escapado de la represión policial. Zoom noticioso, un informativo digital ha sido víctima del robo de su plataforma, equipos celulares y amenazas de cárcel por ejercer el periodismo. A eso de las 10 de la mañana, en una esquina llamada Ronza, muy conocida aquí en la ciudad universitaria, ese día los ancianos marchaban por la reforma del INSS y un miembro de la juventud sandinista, cuando yo grababa en vivo, me quitaron mi teléfono celular, que es mi equipo de trabajo. Y el 3 de diciembre también, diciembre pasado, yo fui víctima de agresiones, fíjese verbales y también fui despojada de mi equipo celular, que es mi herramienta de trabajo, por ende. Recordemos bien que Zoom noticioso comenzó antes de la crisis de abril, pero en el momento que se dio esto, el 18 de abril, cito la fecha de ese evento, cuando yo estaba transmitiendo en vivo lo que se estaba dando, la represión contra los ancianos manifestantes, por miembro del CUN y miembro de la juventud sandinista, yo estaba con mi teléfono celular transmitiendo en vivo un Facebook Live y me quitaron el teléfono y por lo tanto iba sin contraseña, entonces ahí iba el Zoom noticioso en el perfil de Facebook, iba abierto y entonces parece que ellos cambiaron, cuando me robaron el celular, cambiaron la contraseña y la cuenta se desapareció. De esa forma Zoom noticioso tuvo un tiempo que no estaba en las redes sociales, solo estaba en radio y después la crisis se fue intensificando, no iba mejorando, cada día se iba empeorando, entonces también por las amenazas y muchas cosas que sucedieron y la parte económica se suspendió en el formato de radio. Yo creo que nosotros, como dice el dicho popular nicaragüense, pueblo chico, infierno grande, por el contexto geográficamente, nosotros los periodistas de territorio, de municipios, departamentos, estamos más expuestos al peligro y en la capital lo dicen, lo dicen los analistas políticos, los expertos en comunicación dicen que los periodistas de territorios como somos nosotros que ejercemos aquí en la Ciudad de León, estamos más expuestos, estamos más mapeados, nos mapean, nos controlan las entradas, las salidas, nuestra rutina, ellos tienen control, entonces por lo geográfico estamos más expuestos a ese mapeo que ellos hacen constantemente contra los periodistas, hombres y mujeres de prensa. Directores de medio, al margen del contexto, han sido apresados por vender espacios a periodistas independientes, entre ellos Leonardo Ortiz, propietario de Radio Atenas. Otros propietarios han sido amenazados por la policía para advertir a sus independientes de no emitir informaciones en contra del gobierno. Y la dueña de la radio tiene miedo que le vayan a quemar su emisora o que se la confisquen o lo que se le ocurra pues a ellos hacer. Y es por eso pues que no te permiten que vos tengas un programa y no quiere decir que es un programa que está en contra del gobierno, pero así ellos lo llaman que es un programa que está en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque vos decís la verdad y no es cierto que estás en contra del gobierno. Simplemente como periodista, como comunicador, estás diciendo lo que realmente está pasando. Actualmente fíjate que los periodistas aquí en León, la mayoría, muchos de ellos se fueron para Costa Rica u otros países centroamericanos buscando sobrevivencia y huyendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo amenazados, estaban siendo asediados. Yo, sí, cerré el programa. ¿Por qué? Porque por la publicidad, uno, por la publicidad, que es un factor primordial. Y dos, porque la dueña de la radio tiene miedo. Porque mira, si vamos a tener un programa, no voy a hablar mentira. Nosotros siempre nos pegamos a decir la verdad y vamos a decir lo que está sucediendo realmente en el país. Los medios de comunicación en la ciudad universitaria han sido los pioneros en los ataques y agresiones de parte del gobierno sandinista. Para Vilma Núñez, presidenta del CENIT, Radio Darío ha sido un baluarte en la historia de las luchas sociales en Nicaragua y que el gobierno de Daniel Ortega no logrará callar. Yo creo que el término o la expresión León bajo censura explica de manera muy explícita la situación en realidad que se vive en la ciudad de León. Y fíjate que quisiéramos decir que fueron pioneros, lamentablemente, ser pioneros de una desgracia, de un atropello. Porque la primera radio destruida, la primera radio cerrada y quemada fue precisamente Radio Darío. Que era precisamente, o que yo creo que sigue siendo, pero que era precisamente la voz de todos los que tenían que expresarse y manifestar de diferentes formas, de diferentes ángulos, las situaciones propias, las situaciones ajenas, pero todas que tenían que ver con derechos humanos. Porque no hay que pensar que los derechos humanos son inquisiciones jurídicas abstractas que solo manejan los abogados, no vos y yo ejercemos y tenemos derechos humanos diarios en nuestra vida cotidiana. Y diarios se nos respetan o diarios se nos violan. Entonces, precisamente, Radio Darío, a través de la historia, porque la conozco prácticamente a Radio Darío, con vinculaciones incluso de carácter muy personal, de coincidencia en los enfoques de las luchas que ha impulsado Radio Darío contra la dictadura en este país, he tenido una vinculación, hemos coincidido en muchas de estas gestas y por eso considero que Radio Darío ha sido un baluarte, un baluarte de las luchas por la libertad de Nicaragua y que yo espero que no la van a callar. Cedio y amenazate cárcel a los periodistas por parte de la policía es la forma de censura más burda, solo comparado con las dictaduras militares de los años 70 en Sudamérica. Por tanto, para Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la CIDH, el actuar policial en contra de los periodistas es inaceptable e incompatible. No, por supuesto es la forma de censura más burda, yo la he comparado en muchos sentidos con la forma de censura que se veía en la época de las dictaduras de los 70 en el Cono Sur, es decir, donde directamente la policía, en aquellos casos los militares, digamos, ejercían obviamente la amenaza, el cierre, el control directo sobre medios de comunicación cuando criticaban a los gobiernos militares. En este caso más bien es la policía, pero es inaceptable, es inaceptable e incompatible con cualquier democracia, con cualquier estándar de derechos humanos. Bueno, por supuesto que una retórica y una práctica, digamos, de enemigos, es decir, prácticamente el gobierno declara que todos los medios que no sean oficialistas son sus enemigos políticos, incluso acusando a muchos periodistas de terroristas, en fin, de cosas terribles, y por lo tanto exponiéndolos o a la destrucción por parte de grupos parapoliciales afines al gobierno, es decir, no hay que olvidar el contexto también de violaciones estructurales a los derechos humanos pautadas por la represión, pautadas por el accionar de grupos parapoliciales, no solo contra los medios, sino también contra manifestantes o contra opositores, y el gobierno con la retórica hacia los medios dándole vía libre a los enemigos o a las tropas, digamos, estas auspiciadas por el gobierno, toleradas por el gobierno para que la emprendieran, digamos, como lo hicieron con Radio Darío, prendiendo fuego a un medio, tirándole piedras, rompiendo antenas o rompiendo redacciones o amenazando a los periodistas, muchos se tuvieron que exiliar debido al miedo de sufrir graves consecuencias físicas, ¿no? O sea que eso fue una primera fase que claramente se vio, ¿no? Y luego cuando ya, bueno, la presión internacional fue más fuerte y la dictadura se vio amenazada, comenzaron ya las acciones directamente por grupos, por la policía, ¿no? Como la toma de las redacciones de Confidencial 100% Noticia, la detención arbitraria de Miguel Morel y Lucía Pineda, el exilio de decenas de periodistas, el cierre de la redacción de Confidencial, el cerco que se hizo sobre Canal 12, ¿verdad? Son cosas que hemos venido denunciando, ¿no? A partir de abril 2018, el régimen de Ortega reveló que su gobierno solo ofrece un clima de restricciones para el ejercicio de la libertad de prensa y expresión. El sistema de justicia y la Policía Nacional criminalizan un ejercicio que fiscaliza las violaciones a los derechos humanos de un gobierno represor. Así, los obliga a cerrar sus espacios, a exiliarse o, en el mayor de los casos, a ejercer la profesión desde la clandestinidad. El periodismo no solo enfrenta el riesgo de ser apresado arbitrariamente, también la presión social de ser acusados de golpistas, una teoría fabricada desde el gobierno. Además, exponerse al robo de sus equipos por operadores del FSLN y la misma Policía Nacional. La resistencia del periodismo y los medios independientes no solo es la represión gubernamental, sino a subsistir en un contexto donde la principal fuente de ingreso, la publicidad, es cancelada por la crisis económica que también afecta al país. Los periodistas no somos golpistas, peor aún, terroristas. Por una Nicaragua libre, respeta mi derecho a informar. No me ataques y no robes mis equipos, porque sin libertad de expresión no puede haber ninguna democracia. No me ataques y no robes mis equipos, por otra Nicaragua libre, respeta mi derecho a informar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.